Aunque los contagios de COVID-19 se han incrementado en las últimas semanas, la Secretaría de Salud Estatal no ha publicado cifras sobre casos positivos de coronavirus desde el pasado 1 de abril del 2024. En una revisión realizada por Noroeste en la página web de Salud Sinaloa, se constató que desde hace cuatro meses la dependencia dejó de actualizar el boletín sobre casos positivos, sospechosos y los municipios en donde fueron detectados, así como el boletín epidemiológico que contiene detalles sobre edades de los pacientes contagiados, ocupación, cómo fueron confirmados los casos, entre otra información. Pese a que apenas el 11 de julio, el director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Insunzaleiva, confirmó 33 nuevos casos de coronavirus en la entidad, descartó que se tratara de una alerta por la enfermedad. No obstante, dos semanas después, en entrevista en el noticiero Noroeste, informó que había 16 pacientes hospitalizados por COVID-19. Se trataba de personas sin vacunar, adultos mayores y con comorbilidades. Además, hubo 28 casos confirmados. La opacidad de casos positivos de coronavirus en Sinaloa se da en medio de una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud por el aumento de contagios y la baja probabilidad de que la oleada disminuya en el corto plazo. En una conferencia de prensa emitida el 6 de agosto desde Ginebra, Suiza, la médica María Bánquerkov advirtió que resultan positivas más del 10% de pruebas para detectar el coronavirus, pero varía las regiones. Por ejemplo, en Europa es superior al 20%. Bánquerkov recalcó su preocupación ante la baja cobertura de vacunas contra el virus, porque si apareciera una variante más virulenta, incrementaría el riesgo de la población susceptible a desarrollar una enfermedad grave. Ante este escenario, instó a los gobiernos a fortalecer las campañas de vacunación. Aunque las admisiones hospitalarias sean menores que en el pico de la pandemia, las autoridades deben garantizar que los grupos de riesgo reciban una dosis de la vacuna al menos una vez cada año. Aunado a la baja cobertura de inoculación, también ha disminuido sustancialmente la disponibilidad de vacunas en los recientes 18 meses, porque el número de laboratorios productores del biológico contra el coronavirus se ha reducido. Casi al mismo tiempo que Kenny Insunzaleiva descartó la alerta por coronavirus en Sinaloa, Itzel y su familia contrajeron la enfermedad después de que sus suegros dieran positivo al virus. No es la primera vez que ella, su esposo y sus hijas se contagian de COVID-19. Sin embargo, esta vez padecieron de forma distinta la enfermedad. La ocasión anterior, ninguno presentó síntomas graves. A nosotros lo que nos pasó con la primera etapa de COVID no nos pegó tanto el COVID en sí, sino las secuelas del COVID. Por ejemplo, yo hacía añales que no tenía problemas de asma. Cuando yo en la secundaria había empezado a manifestar ciertos problemas asmáticos. Medio COVID, cuando iniciamos en los, cuando se reincorporaron las escuelas a la dinámica, ahí fue cuando me dio la primera vez COVID a mí. No me pasó nada, no tuve ningún problema. Sin embargo, posterior al COVID, que fueron las secuelas, entonces sí fue cuando empezamos a tener problemas. Itzel recordó que las secuelas no le permitían respirar y eso la limitaba en su labor como docente en una universidad en Culiacán, porque sentía que se ahogaba. Le ocurría lo mismo cuando subía escaleras. Luego de un tiempo de padecer las consecuencias del coronavirus, se hizo pruebas. Y los resultados evidenciaron que tenía cerrados los bronquios y por ello tuvieron que medicarla. Tras su diagnóstico, le recomendó a su esposo que también se revisara, pero en él las secuelas fueron diabetes e hipertensión. Y como que pareciera que el COVID anduvo buscando en el cuerpo de nosotros y decir, ah, esto es de lo que tú cogeas, bueno, pues por ahí te voy a atacar. Y así los dos, entonces pasó un buen tiempo para poder recuperarme nuevamente del asma. Sin embargo, el contagio más reciente resultó diferente, ya que sí presentó síntomas pronunciados y molestias, además de otros padecimientos después de la enfermedad. Pues fíjate que bien raro porque nos enfermamos del estómago. Y yo ya había sabido en otros casos de conocidos míos que les había dado problemas estomacales. ¿Y les había pasado la primera vez esto? La primera vez no, pero esta vez sí. Y fue primero uno y luego el otro. O sea, fuimos como de horas. Hoy empecé yo y el siguiente día mi hija. Y en la noche ya estaba la otra. Y a los, como a los dos días, mi esposo. El médico nos dijo que no, en realidad no había medicamento para COVID, que era el mismo procedimiento que la vez anterior. Aislarse, tomar mucha vitamina, que tomáramos mucho líquido, mucha agua, mucha vitamina C. Cuando fueron a realizarse las pruebas para confirmar el contagio, explicó que sí había muchos pacientes, pero la cantidad no era comparable como en los momentos más álgidos de la pandemia. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud Estatal, publicado el 11 de abril, hasta esa fecha en Sinaloa habían muerto 10.122 personas por COVID-19. Y desde el 28 de febrero del 2020, que fue detectado el primer caso en la entidad, se acumularon 189.416 casos positivos. Al 9 de agosto, el Sistema de Información de la Red IRAQ, Infección Respiratoria Grave, el Hospital General de Culiacán tenía el 50% de ocupación en las camas destinadas a pacientes con coronavirus, siendo el único nosocomio en la entidad con personas hospitalizadas por esta causa. Sin embargo, la información publicada por la Secretaría de Salud Federal, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, no detalla cuántas camas de cada hospital son destinadas a atender a pacientes con coronavirus. Para el 16 de agosto, Noroeste revisó nuevamente la Plataforma Federal y comprobó que no había ningún paciente registrado en hospitalizaciones en la entidad. Que tenemos que normalizar el cuidarnos y ser preventivos en cuanto a que si yo traigo algún malestar, cualquiera que sea, pues simplemente que tomemos las medidas. No hay que escandalizar ni nada, sino simplemente ser precavidos. Si yo me siento mal, siento que traigo alguna gripa. No ir, no andar en contacto con las personas, no recibir visitas, no ir a visitar gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si a lo mejor alguna persona con la que tenemos contacto, pues sus defensas están muy, muy, muy bajas y que a lo mejor el COVID no le haga nada, pero las secuelas del COVID sí le puedan hacer algo.